Además de pedir a los representantes de trabajadores y patrones a abatir el rezago en la atención en las juntas. De conciliación y arbitraje, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, anunció que se creará un registro de sindicatos y contratos colectivos. La funcionaria federal recalcó que los representantes tienen un reto enorme en la transición de juntas a tribunales laborales y ofreció todo el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPSE, para llevarla a cabo de forma eficaz y en los tiempos establecidos, la ruta es la transparencia, la libertad, la democracia, la impartición de justicia honesta, expedita, eficaz. Y para eso queremos invitarlos a todos para que nos acompañen en esta transición. Va a ser muy intensa, pero la queremos llevar a cabo de manera exitosa, afirmó. Explicó que en la Cámara de Diputados encuentra una iniciativa para ir aterrizando todos estos preceptos que cambiaron. También la reforma tiene que ver con la creación del nuevo centro o instituto que se encargará de todos los registros de organizaciones sindicales y de los contratos colectivos en todo el país. Esto nos va a ayudar a garantizar autonomía en estas decisiones, ya que realmente estamos convencidos de que cualquier persona en el país que quiera organizarse en el mundo laboral lo pueda hacer, aseguró. Alcalde Luján, Finanzas desaparece el Instituto del Emprendedor pero mantendrán apoyos. Mencionó que la propuesta de transición establece que las juntas de conciliación perduren en tanto no concluyan con los laudos y procesos pendientes como parte del proceso transitorio, abriendo diferentes tribunales laborales alrededor del país de la mano de los órganos de conciliación como un primer paso antes de llegar a un juicio. Recordó que entre los objetivos de la reforma laboral está lograr la justicia que incluye a juicios orales ante la presencia de un juez, que sean expeditos y con reglas distintas para lograrlo el papel que jugarán. Los representantes de las juntas será fundamental, estamos convencidos que esta transición tiene que ser muy bien organizada, muy bien implementada. Y para ello ustedes van a ser una pieza clave, la secretaria alcalde Luján afirmó que ese nuevo entramado organizacional ayudará a darle mayor certeza a la democracia sindical, finanzas exclusiva, será el Tren Maya Polo de Desarrollo, Jiménez Pons.